Buenos días, así amanece hoy en Cancún. Acabemos el área de la piscina. Ya está mi amiguito de anoche. Allá va corriendo. Creo que también es amigo del gato. Ya va el otro amiguito. Un poco del hotel. Un saludo. 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 Aquí está otra vez mi amiguito Señores miren este espectáculo Esto es bello Que amanecer Amanecer en Cancún Salida y cuesta del sol Salida del sol Regalo de Dios es de amanecer Disfrútenlo Oh, este es Cancún Salida del sol Salida del sol